Hola, soy Alma Fidel Andrade Tirado, docente de Educación Especial de la sección 20 de Nayarit. Estoy presentando la Estrategia de Comunicación y Atención Compartida. Con esta estrategia logramos atender a todos los alumnos de mi escuela. Vine a presentarla para que sea compartida con otros docentes de mi estado y del país. Esta estrategia conlleva una triada de colaboración entre las autoridades educativas, el docente, el padre de familia. Y para ello necesitamos tener muy claro lo que queremos lograr con nuestros alumnos, haciendo ajustes razonables. Por lo cual necesitamos tener un documento que pudiéramos compartir a distancia. Hubo una gran diversidad de retos y desafíos a los que nos encontramos. Había desde el desconocimiento del uso de la tecnología, fallas en internet, oposiciones a querer trabajar así. Sin embargo hubo una gran respuesta por padres de familia, por los mismos compañeros docentes, para lograr atender a cada uno de los alumnos. Estoy muy contenta de estar aquí y por ello quisiera que se siguiera compartiendo y realizando este tipo de eventos. Muchas gracias. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional de Libro Morelia 2022 CENTE por la educación al servicio del pueblo